Pero en todo caso, échale pierna, fue lo que dijo María Corina y comienza la gente a opinar. La conversación digital es muy importante. Me dice Emilio Chavarri acá. Buenas, yo estoy en desacuerdo. Hay que salir a votar. No hay otra salida. Tenemos que salir de esto. Hay otro amigo mío que me escribe acá que yo no lo voy a mencionar porque nunca me ha dado permiso para que lo mencione. Pero digo es que no lo vamos a poder evitar. Juan, así como robaron la elección en el 28 de julio, van a poner a quien ellos quieran. Sigo insistiendo en que esa no es la prioridad. Me dice acá un querido amigo. Mira, yo quería hoy mis queridos amigos avanzar un poco con la con la encuesta que realizó Efraín Rincón y asociado para la Cámara de Comercio de Maracaibo sobre la situación de la de la gente en esta en esta ciudad. Por ejemplo, cuántas personas adultas mayores de 18 viven en el hogar? El 44 por ciento de las personas de las familias tienen personas mayores de 18 años. El 21 tiene el 44 tiene cuatro personas mayores. El 21.2 tiene tres. El 21.2 tiene cinco. Otros tienen seis, el 4 por ciento. El 6.8 tiene dos. Acá dice quién es en el jefe del hogar en esta casa. En la encuesta dice el 48.3 por ciento son hombres. Los jefes del hogar en la ciudad de Maracaibo. El 33.30 por ciento son mujeres. Ahí me incluyo yo por lo que veo. No tengo más recursos. El 9.2 es una hija, el 4.3 es el abuelo, la abuela, el 2.80 un hijo y el 4.3 la abuela. ¿Cuál es la posición actual del jefe o jefa del hogar? Tienen empleo fijo el 43.20 por ciento. Trabaja por su cuenta el 34 por ciento. Ahí está profesionales por trabajo libre, técnicos, mecánicos, automotrices, latoneros, toda la gente que trabaja por su cuenta, que por cierto, pueden inscribirse en el seguro social como trabajadores independientes y no perder, en todo caso, su seguridad social. Si es que creen que en Venezuela hay seguridad social, las amas de casa son el 12.20 por ciento. Como jefes de la casa, el 12.20 son amas de casa desempleados. Marca el 6.8 realmente la cifra de desempleados que marca esta encuesta de la unidad de información y estadística de la Cámara de Comercio es bastante baja, no? El 6.6 punto que esperen su segundo 6.6 punto 8 por ciento, casi 7. No es alta para lo que hemos tenido en el pasado. Percepción de la situación actual de Maracaibo. A nivel general, usted cree que la situación actual de Maracaibo va en dirección correcta o en la dirección equivocada, el 68.7 afirma que va en la dirección correcta. La ciudad de Maracaibo en la dirección equivocada, el 31.3 por ciento. O sea que los maravinos están. La mayoría está de acuerdo en cómo está desarrollándose y mejorando la ciudad en este año. A nivel general, usted cree que la situación de Maracaibo va en la dirección correcta o incorrecta? Bueno, a ver, para el para para julio del 2024. Bueno, esto es un contraste con el año pasado. Paso con eso. Y cómo piensa que será la situación de Maracaibo en los próximos seis meses? Mejor, igual o peor? Igual o mejor el 47.5, mejor el 23.50. Esto es muy alto. La gente cree que la ciudad va a estar mejor. El 21.7 dice igual o peor. El 6.7 dice que la ciudad va a estar peor. Expectativas de la situación de Maracaibo. Y cómo piensa que será la situación de Maracaibo? Ah, ya está. La acabo de leer. Cuáles son los tres principales problemas que tiene la ciudad de Maracaibo? La falta de agua tiene el 20.7 por ciento. O sea, los señores de Hidrolago están raspados. La crisis eléctrica, el 16 70 por ciento en materia de servicios públicos, no la vialidad, el 9.7. El transporte público tiene el 4 por ciento. La escasez de gasolina, el 3 por ciento. La crisis de salud, el 3 por ciento. La basura, el 0,4 por ciento. O 0,4 por ciento. La seguridad ciudadana, la inseguridad tiene el 12.7. O sea, ha bajado la percepción de inseguridad en la ciudad. La inflación, el 13 por ciento. Vamos a ver cuál diría usted que son los tres principales problemas que actualmente tiene Maracaibo. 57 por ciento son los servicios públicos. Este es el, digamos, el conglomerado. 29.70 los problemas económicos y la seguridad ciudadana un 12.7 por ciento. Nosotros vamos, mis queridos amigos, rápidamente a la sala de redacción de Tercera Voz. Al retorno avancemos un poco con la encuesta de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a la sala de redacción de Tercera Voz. Quien les habla por acá, José Correa, iniciando desde ya el resumen de los titulares destacados en nuestro portal. El día de hoy, analizando Tercera Voz, tenemos leyendo que ahora ya actualmente se puede trabajar con las tarjetas en los puntos de venta sin ningún tipo de contraseña, gracias a la tecnología contactless. Esta modalidad consiste en acercar al punto de venta la tarjeta debido a una identificación que tiene la tarjeta de contactless. Es un ícono, leemos en el portal Tercera Voz, que consta de una figura con ondas, específicamente cuatro rayitas que se encuentran en la parte frontal de la tarjeta, ya que funciona mediante un sistema inalámbrico de corto alcance. Incluso ya hay negocios que están trabajando con esta tecnología. Por otro orden de noticias, también tenemos que instalarlo en el comité de postulaciones para escoger los titulares del portal del Poder Ciudadano. También le desarrollamos un poco esta información en Tercera Voz. En horas de la mañana de este viernes fue instalado el comité de postulaciones que designará los nuevos representantes del Poder Ciudadano. Esta instancia se encargará de nombrar o ratificar al Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralador General de la República. Esta comisión tendrá un plazo de hasta 30 días para presentar en la plenaria las postulaciones para su posterior elección. También continuando en el orden de noticias de Tercera Voz, tenemos que la migración por el Darien vuelve a crecer en septiembre, apuntalada por venezolanos tras las elecciones. El número de migrantes que cruzan por el tapón del Darien con rumbo a Estados Unidos ha vuelto a tener un importante repunte en septiembre, luego de un descenso en los últimos meses. Leemos en el portal Tercera Voz, mientras la atención a estas personas es cada vez más limitada, según, bueno, esto lo dice según información de una organización humanitaria que se encarga de ver y analizar todos los casos. Bueno, también en otro orden de noticias tenemos que sindicalistas no creen que los docentes jubilados vuelvan a las aulas de la clase. Edgar Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Enzoategui, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los docentes jubilados respondan al llamado para regresar a las aulas de clase. Según Pérez, esto se le debe a las difíciles condiciones y el déficit que existe en algunas cátedras. También tenemos que Edmundo González, tras la renovación de la misión de la ONU sobre Venezuela, ha afirmado y agradecido profundamente a los países que apoyan esta resolución. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el resumen de las noticias destacadas. Retornamos a los estudios y deseamos a todos los televidentes un feliz fin de semana. Muy buenas. Gracias por estar con ustedes nuevamente. Rápidamente vamos a pasar con lo que es información a esta hora. En el portal del diario Versión Final, Argentina presenta a Beus Corpus a favor de Miletras, orden de captura de Venezuela. Rápidamente leemos esta noticia. A ver, dice, el gobierno argentino presentó este jueves un recurso de Beus Corpus en respuesta a la orden de captura internacional emitida por la justicia venezolana contra el presidente Javier Milei y varios funcionarios de alto rango de su administración. Tal movimiento legal busca proteger la libertad de Javier Milei y su equipo, quienes se encuentran bajo la amenaza de ser detenidos por las autoridades venezolanas. El recurso fue presentado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría del Tesoro ante los tribunales federales de Buenos Aires. Esto, según los organismos gubernamentales, la orden de captura constituye una amenaza actual, inminente y cierta a la libertad de Miletras y sus colaboradores. Esta situación ha generado un clima de tensión entre ambos países, especialmente debido a las recientes controversias relacionadas con un avión de carga de la empresa venezolana en Transur. Bueno, Juan Carlos, esta es parte de la primera noticia del día de hoy, viernes 11, 11 de octubre. El paso es para ti. Vamos a identificar, vamos rápidamente a identificar. Regresamos, mis queridos amigos, en un momento con todos ustedes. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo Independiente, Tercera Voz. Somos Tercera Voz. Ya regresamos, a punto, con Juan Carlos Fernández. Maracaibo está más limpia, y vos sabéis que sí. Sí. Claro que sí. Claro. Está más limpia, ahora se ve más limpia, porque así regó la abatura. Y ahora que le están dando dos veces a la semana, se la...